Yo soy Lumi, yo soy Gonzalo, y esto es Un Marte Mecanizado Sean bienvenidos a Un Vídeo Más, ya comiste el fin de semana, ya descansando, ya relajándose Muchas gracias familia por acompañarnos en Un Vídeo Más Recuerden que nada de esto podría ser sin su ayuda, sin su apoyo Y por ese día ya nos encanta poderlos saludar a través de estos videitos Así que muy importante, no te olvides de comentar aquí abajito cualquier sugerencia Compartir nuestra opinión, en serio que siempre son muy tomados en cuenta Como además, terminamos a quedarte escuchando el comentario de la reacción del día de hoy Así mismo, no olviden de seguirnos a través de nuestras redes sociales Así que sin más, el día de hoy vamos a reaccionar a Los mexicanos rescatan a estos haitianos desesperados de este campamento colapsado en México La verdad que ese mexicano tiene un buen corazón, vamos a ver qué hicieron Vamos a conocer Nosotros casi no tiene país Nosotros no tiene presidente No tiene nada Por eso nosotros estamos buscando país Los primeros grupos de migrantes haitianos comenzaron a llegar a Ciudad Juárez, Chihuahua Su intención es cruzar a través del Paso, Texas También los acompañan ciudadanos hondureños, guatemaltecos y salvadoreños En total, las autoridades calculan que hay 6.000 migrantes varados en la zona En Monterrey, Nuevo León, desde el fin de semana, han llegado al menos 1.000 migrantes haitianos Tenemos siempre que trabajar con nuestra fuerza No dejo con favor En Reynosa, Tamaulipa, las autoridades estiman que hay 4.000 migrantes de distintas nacionalidades Al menos 150 son haitianos No, nosotros no estamos preparados para tanta migración En Zaragoza, Coahuila, la alcaldesa informó que 70 migrantes haitianos, incluidas mujeres embarazadas y niños Que se encontraban en un refugio, ya no fueron localizados esta mañana Se desconoce su paradero, pero tienen indicios de que estarían trabajando en ranchos para la cosecha de nuez En la Ciudad de México, al menos 400 migrantes se aglutinaron afuera de las oficinas De la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados en la Colonia Juárez Al no ver, no ver como posibilidad de regresar a Haití Prefieren que eras aquí, entonces para ello están buscando una estancia legal acá Por ahora me dijo que si toda la fecha ha pasado, no voy a hacer nada Tengo que esperar, esperar, esperar La zona del Itzmú de Tehuantepec también tiene presencia de migrantes Tal es el caso de Ixtepec, Oaxaca Si, son muchos, si allá no tengo plata, no tengo trabajo Por eso aquí le estoy lleno adelante, voy a buscar trabajo Miren nada más, se están cocinando muy rico aquí Amigo, ¿cuál es tu nombre? Américo Américo, ¿qué onda? ¿qué estás haciendo? Estamos haciendo comida para regalarle a las personas ¿Es completamente regalada? Sí Ah, muy bien, excelente ¿Qué le sirven, amigo? Es arroz, pollo dorado y pan blanco Amiga, ¿de dónde eres? De aquí en Acuña ¿Y qué andas haciendo por estos rumbos? También apoyando a los amigos haitianos Excelente, ¿cuál es tu nombre, amiga? Celeste Celeste, muy bien, muchas gracias por todo el esfuerzo De nada Pues aquí podemos apreciar los campamentos de gente que vienen a ayudar Es importante mencionar a toda esta gente Miren, vienen con sus platitos de arroz blanco, arroz rojo Aquí podemos apreciar, están también aquí acomodando las aguas para poderlas donar Es importante, esto lo están haciendo de manera gratuita Es bien importante que ustedes sepan porque verdaderamente la gente La labor que está haciendo la gente aquí Los ciudadanos mexicanos de aquí, de Acuña Hay gente de muskis, como usted lo vio, hay gente de piedras negras Hay gente de todos los poblados circunvecinos de aquí de Acuña Que vienen a ayudar, es por eso es importante mencionarlo El esfuerzo que están haciendo todas estas personas Por venir a alimentar a personas totalmente desconocidas Pero todo por compasión, por humanismo, por humanidad Eso verdaderamente se aplaude y se agradece muchísimo Porque no cualquiera Entonces aquí estamos en estos campamentos que se están haciendo Con personas que vienen directamente a ayudar, apoyar, a regalar No a vender comida, pero a regalar Hay quienes sí la venden, pero ellos aquí vienen a regalar comida A apoyar a nuestros hermanos haitianos Que ahorita están pasando por una crisis pues muy severa Mire usted Otros en su mayoría se encuentran aquí en la ciudad de San Fernando Pues en espera En espera de un transporte que los ayude a llegar Hacia la ciudad de Reynosa Mientras tanto Vemos que la ciudadanía de este municipio Pues ha estado apoyando a estas personas Le están dando alimentos Como ustedes están viendo Jugos, comida, a estas personas También le han traído Se llevó las servilletas, ¿verdad? Para dar Vestimenta Para las personas Para los adultos Para los niños De Haití Que como les comento Ellos van de paso Ellos no se piensan quedar aquí Van de paso Porque su destino Su destino es la ciudad de Reynosa Y otros Otros van para Matamoros Esas dos ciudades Fronterizas A los que ellos buscan llegar Para posteriormente Posteriormente Pasar hacia los Estados Unidos Se van llegando más personas Para apoyar A A las personas Vamos a ver si se entrevistamos Hola, ¿cómo están? Pues bueno, vienen a apoyar aquí a los migrantes Sí, claro Se enteraron a través de los medios De comunicación radical que estaban aquí ¿Qué es lo que le traen a las personas? Refrescos, lonches, galletas ¿Ustedes son de San Fernando? Sí, claro Lo que entiendo es que Solo quieres agradecer A las personas Sí Por todo esto que le están dando Sí, gracias Es muy difícil Lo que ustedes están viviendo Sí, es muy difícil Pero el auto El bus nos deja Muy rejos Y caminando Hasta que Nos ayuden la gente Que está ¿Cómo se llama aquí? San Fernando San Fernando Gracias San Fernando Gracias la gente Es lo que están diciendo ellos Gracias Mira, aquí están trayendo más Más ayuda para los migrantes Agua Alimento Ropa Empiezan a llegar más Hay que checar Hay que checar Ahí está Ahí está Pasen a comer Ahí hay agua y todo Pasen a comer Ahí hay agua Ahí hay agua mis hermanos Pasen a comer Empiezan a llegar más Las asociaciones civiles De organizaciones no gubernamentales Se han dado cita En este sitio Para traer Pues víveres Para traer alimentos Para traer agua Para traer ropa Para regalarles zapatos Porque Pues es una situación precaria La que están viviendo Estas personas Que vienen huyendo De la violencia Vienen huyendo De la Pobreza Extrema Que hay En su país Y que lo que nos han dicho Que ellos lo único que quieren Es poder trabajar Ya sea En México O en Estados Unidos Se termina Todo Hay mucha comida La que No queda nada Mucha, mucha comida De la que se preparan A veces nos vamos Hasta mil Plato Mil quinientos O si voy a hacer huevos duro Anoche Que hizo ese Hice ese Para la cena Les estoy hablando Que hice Mil setecientos huevos De a dos por uno Y se acaba Setenta kilos De arroz Diecisiete cajas De piernas De pollo Cuarenta kilos De frijoles Solo para la comida De hoy No es un comedor Industrial Es la cocina Del albergue migrante Más grande Del norte de México Que hoy Está a punto De duplicar Su capacidad Casa Indy En Monterrey Nuevo León Se convirtió Hace cuatro días En el principal Destino De migrantes haitianos Que no pudieron Cruzar la frontera Por la rendija Que se abrió Entre Ciudad Acuña Coahuila Y del río Texas Con capacidad Para 550 migrantes Casa Indy Hoy está ocupada Por mil trescientas Personas Novecientas Treinta De las cuales Son de Haití Y siguen llegando Porque hay miles En tránsito Por todo el país Que seguramente Necesitan Dónde comer Y dónde dormir Así sea Bajo una carpa Y en la calle Agua Ropa Pañales Colchonetas En el vecino Municipio De Guadalupe Nuevo León Otro refugio Acompaña La recepción De migrantes haitianos Es Casa Nicolás Un lugar Que ya ocupa Sus 150 espacios Y que también Se las ingenia Para darle comida A todos sus inquilinos Se dejan rasurar Ayudan en la organización Del albergue Juegan Un remanso Mientras toman La decisión De su vida Falta que el gobierno De México Les dé el sí Exactamente Así somos los mexicanos Creo que a pesar De que tengamos O no tengamos Siempre nos la vamos A ingeniar Para poderte Compartir un taco Porque el mexicano Si bien sabemos Que desgraciadamente Estas personas Están pasando Por ciertas situaciones También los mexicanos Tenemos nuestros problemas Pero a pesar de eso Siempre tratamos De echarle la mano De ayudarle a la gente Porque muchos También han pasado Por esa situación O muchos también Se ponen en los pies De esas personas Y es que por eso Ahí se puede ver La solidaridad Del mexicano Y que es Muchísima En diferentes lugares De México Como pudimos ver Que no es únicamente En Ciudad Acuña Que si bien ahora Está teniendo Todo el flujo Mayor cantidad de migrantes Por todo lo que querían Cruzar Estados Unidos Hay en un montón De otras ciudades De México Que también tienen Y que uno Se pone a sacar cuenta 6, 4 mil Y pierde uno la cuenta Porque a su vez Hay más migrantes Dentro de México Que están recorriendo México Para poder cruzar Y que por desgracia No lo van a poder hacer Que por esa cuestión Van a quedarse En México Realmente Es muy Son muy Es muy grato Esta generosidad mexicana Pero por otro lado Son imágenes Muy fuertes Y muy duras Que a tanta gente Desamparada Tanta gente Desesperada Por querer tener Una vida mejor Si Se entiende Creo que cualquier persona En sus pies En sus zapatos Buscaría tener Una vida digna Como todo ser humano Porque si bien No compartimos Una nación No compartimos Un legado Pero al fin y al cabo Somos seres vivos Somos seres humanos Y todo ser vivo Se merece una vida digna Por lo tanto También te deja sorprendida Como bien dijo Ver la magnitud De toda la gente Que hay Que hay Que muchos De sus alberdes Ya han rebasado Hasta el doble De la gente Que tenían asistida Como el que pudimos ver En Monterrey En un solo día Cuánto gasto De comida Cuánta comida Es Y creo que también Esto no se podría Llevar a cabo Si no fuera Por la solidaridad Por la generosidad Y sobre todo La iniciativa De los mexicanos Porque también Pudimos ver Que muchos de estos Alverdes Mucha de la gente Que va a ayudar Es gente que lo hace Por su propio medio Por su propia cuenta Y no tiene que estar Dependiendo de un organismo Ellos mismos van Dan Ofrecen lo que tienen Y estas personas También están muy agradecidas Como también vimos Ellos interactúan También ponen un poco De su parte Para ayudar Con los albergues Para ayudar En lo que se pueda La unión ahora Si que hace la fuerza Pero en serio Gracias a mis paisanos En serio Mil aplausos Mil respetos A toda la gente Que tuvo la iniciativa De poder ayudar Sin duda Lo hizo sin ninguna bandera De ningún color Como siempre hemos dicho El mexicano Puede tener No puede Tiene una nación Gigantesca Lo que puede Es tener Una nación Muchísimo mejor Todavía Más que las grandes potencias Sin necesidad De tener Un colorcita Bandera Que andara Ondeando Por todos lados Como mostramos Acá Que se vio Por ejemplo En muchas ocasiones En este video Pero El tema En una De las camionetas Que fueron Mucha gente Comuna y corriente Y le fueron Y le fueron A hacer comida Arroz con pollo Que era un arroz Que se veía Que estaba muy bueno Se le tocaba Cualquiera Que era una comida Realmente excelente Muy nutritiva Junto con agua Y que Como ellos decían Era gente Que lo hacía De puro pulmón De puro corazón Como bien le dijo Y sin un colorcito Ninguna bandera Que eso Lo muy importante Hay que prestarle Mucha atención Porque hay gente Que sale Todo esto De su interior Sin obligación O también Como también Se puede ver Vargar La redundancia Esa gente Que le iba a llevar Café Cerca De De la farmacia O la gente Que le acercaba Comida En otros lados Realmente Eran todos gestos Que no tenían Ningún otro fin Que si no Ayudar Como ellos bien Lo dijeron Y como ellos bien Lo demostraron Realmente Este gesto humanitario Lo tienen pocos países Y realmente Como bien le dicen A pesar de que Venimos saliendo De algo muy grande Que ha afectado A todos los países Que sin duda También ha afectado A muchos estados Del norte Por el cierre De la frontera Con Estados Unidos Del cual viene Del comercio Bilateral Que se genera Y que recién Ahora están Empezando a salir De todo este gran tema Recién Recién a personas Que están empezando A volver A echarle gana A volver a salir Se les suma Este pequeño detalle Buscan la forma De decir Bueno Donde Pueden comer Dos personas Pueden comer Tres Pueden comer Cuatro Y ahí se las ingenian Para dividir Y hacer más comida Para llevar Alimentos Ropa Demás necesarias Para estas personas Que realmente Van pasando Una situación Que a nadie Le gustaría Sinceramente Y que está bueno Que se hayan decidido Y que haya salido De corazón Realmente Esto demorta La gran generosidad Y el gran corazón Que tienen los mexicanos Al dar incluso Lo suyo Para hacer El bien A los demás Así que bueno chicos Esto ha sido todo Por el video de hoy Espero que les haya gustado Y como siempre Ya es una vida tradición Saluda a algunos De nuestros integrantes Que son Súper sencillo Así que bueno chicos Esto ha sido todo Por el video de hoy Y si mal Nos estaremos viendo Para la próxima Bye Subtítulos 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 ¡Suscríbete!